Traigo conmigo un sentimiento Porque el cariño que yo más quiero me abandonó Ella me dijo que me querían y no fue cierto Ella me dijo que me adoraban y me mintió Llevo conmigo solo el recuerdo De aquel cariño que un día me quiso y me dejó Yo la quería con toda mi alma y no lo niego Pero la ingrata tan despiadada me traicionó Si un día la encuentro y me lastima Vamos a verlo, ¿quién puede más? Ya pa' qué quiero nada en el mundo Si no la tengo todo es igual Llevo conmigo Solo el recuerdo De aquel cariño que un día me quiso y me dejó Yo la quería con toda mi alma y no lo niego Pero la ingrata tan despiadada me traicionó Si un día la encuentro y me lastima Si un día la encuentro y me lastima Vamos a verlo, ¿quién puede más? Ya pa' qué quiero nada en el mundo Si no la tengo todo es igual Traigo conmigo Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Eres linda Eres linda, eres mujer hermosa Son tus labios pétalos de rosa Eres bella, eres mujer preciosa Yo te quiero por eso y mil cosas Porque yo te quiero corazón Te quiero, eres mi prenda amada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi nada, nada Porque yo te quiero corazón Te quiero, tú eres mi adorada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi tal vez nada Tú eres dueña de mis pensamientos Y eres dueña de mis sentimientos Solo pienso en ti cada momento Solo pienso en ti cada momento Si no estás no puedo estar contento Porque yo te quiero corazón Te quiero, eres mi prenda amada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi nada, nada Porque yo te quiero corazón Te quiero, tú eres mi adorada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi tal vez nada Tú eres dueña de mis pensamientos Y eres dueña de mis sentimientos Y eres dueña de mis sentimientos Solo pienso en ti cada momento Si no estás no puedo estar contento Porque yo te quiero corazón Te quiero, eres mi prenda amada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi nada, nada Porque yo te quiero corazón Te quiero, tú eres mi adorada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi tal vez nada Porque yo te quiero corazón Te quiero, eres mi prenda amada Yo te quiero mucho corazón Yo te quiero mucho corazón Tú a mi nada, nada Porque yo te quiero corazón Te quiero, tú eres mi adorada Yo te quiero mucho corazón Tú a mi tal vez nada Yo te quiero mucho corazón Yo te quiero mucho corazón Yo te quiero mucho corazón Tú a mi tal vez nada Yo te quiero mucho corazón Yo te quiero mucho corazón Un abrazo Ya no puedo estar sin verte Siempre me acuerdo de ti Te recuerdo noche y día Tú ni te acuerdas de mí No te quiero ni lo sabes Nunca te pude mentir Sin embargo, tú sí mientes No sé qué va a ser de mí ¿Para qué quiero tus besos? Si no vas a ser de mí ¿Para qué me hago ilusiones? Si ya sé que te perdí Solo quiero que recuerdes Que te quise tanto a ti Que si un día tú me quisieras Que si un día tú me quisieras Fue el hombre más feliz ¡Gracias! ¿Para qué quiero tus besos? Si no vas a ser de mí ¿Para qué me hago ilusiones? Si ya sé que te perdí Solo quiero que recuerdes Que te quise tanto a ti Que si un día tú me quisieras Que si un día tú me quisieras Que si un día tú me quisieras Fue el hombre más feliz Eres pájaro de lujo Que no descansas ni un minuto Pues no dejas de volar Sea de noche o sea de día Vas en busca de alegría Y las penas y las penas Eres pájaro perdido Que te alejas de tu nido Y no te cansas de volar Vas vagando, vas volando Vas silbando, vas cantando Para luego regresar Eres cisne, eres el guía Eres rey de la alegría Nadie lo puede negar Sin saber a dónde y cuándo Por el cielo vas volando Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde y cuándo Por el mundo vas vagando ¿Cuál será tu porvenir? Pájaro de ir Tú que siempre vas volando Tú que siempre vas cantando Dime si tú eres feliz Pájaro de ir Si por eso vas volando Si por eso vas cantando Para poder ser feliz ¡Gracias! 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 Te eres cisne, eres el guía Eres rey de la alegría Nadie lo puede negar Sin saber a dónde y cuándo Por el cielo vas volando Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde y cuándo Por el mundo vas vagando ¿Cuál será tu porvenir? Pájaro, di Tú que siempre vas volando Tú que siempre vas cantando Dime si tú eres feliz Pájaro, di Si por eso vas volando Si por eso vas cantando Para poder ser feliz Pájaro, di Pájaro, di Pájaro, di Pájaro, di Pájaro, di Pájaro, di Eres flor y has nacido en el campo, y que vas adornando caminos. Has estado esperando a que llegue, a cortarte y te lleve conmigo. Pero creo que no lo has conseguido, de tu amor nada quiero contigo. Soy capaz de quitarme hasta el nombre, si no puedo olvidar tu cariño. Yo te di mi cariño sincero, tu me diste traiciones y olvido. Pero ya yo no voy a esperarme, voy a ver que hay por otros caminos. ¿Quién era Dios si te mande un castigo, por lo ingrata que fuiste conmigo? Yo te di lo mejor de mi vida, tu me diste tan solo tu olvido. Voy a ver para donde te aviento, tu nomas ya no lo haces conmigo. Soy capaz de quitarme hasta el nombre, si no puedo olvidar tu cariño. Yo te di mi cariño sincero, tu me diste traiciones y olvido. Pero ya yo no voy a esperarme, voy a ver que hay por otros caminos. ¿Quién era Dios si te mande un castigo, por lo ingrata que fuiste conmigo? Yo te di lo mejor de mi vida, tu me diste tan solo tu olvido. Voy a ver para donde te aviento, tu nomas ya no lo haces conmigo. Ay fiel amigo, déjame contar mi pena. Tuve un amor, tuve un amor, que fue mi vida entera. Me dio su amor, yo solo le di penas. Yo fui un ingrato, pero ella fue muy buena. Ay fiel amigo, déjame llorar por ella. Tú que eres fiel, también amigo de ella. Dile que sufro, que quiero estar con ella, que yo la quiero y aún me acuerdo de ella. Dile que la quiero con el alma, dile que la quiero sin medida. Dile que por ella estoy sufriendo. Dile que por ella estoy sufriendo, y que la recuerdo noche y día. Dile que regrese aquí a mi lado, dile que la quiero todavía. Dile que por ella no lo había. Música Ay, fiel amigo, déjame llorar por ella Tú que eres fiel, también amigo de ella Dile que sufro, que quiero estar con ella Que yo la quiero y aún me acuerdo de ella Dile que la quiero con el alma Dile que la quiero sin medida Dile que por ella estoy sufriendo Dile que la recuerdo noche y día Dile que regrese aquí a mi lado Dile que la quiero todavía Ay, fiel amigo Déjame llorar por ella Música Toma esta flor y el corazón Esta es mi prueba de amor Toma esta flor, es para ti Quiero que me hagas feliz Toma esta flor y mi querer Quiero entregarte mi ser Toma esta flor y el corazón Quiero sentir tu pasión Si te vas Te lo juro que yo iré a buscarte Porque siento ganas de besarte Y te quiero como a nadie más Si te vas Te lo juro que yo iré a buscarte Porque siento ganas de adorarte Yo sin ti no viviré jamás Música Música Toma esta flor y el corazón Esta es mi prueba de amor Toda esta flor es para ti Quiero que me hagas feliz Música Toma esta flor y mi querer Quiero entregarte Quiero entregarte mi ser Quiero entregarte mi ser Con esta flor y el corazón Quiero sentir tu pasión Si te vas Si te vas Te lo juro que yo iré a buscarte Porque siento ganas de besarte Y te quiero como a nadie más Si te vas Te lo juro que yo iré a buscarte Porque siento ganas de adorarte Yo sin ti no viviré jamás Si te vas El otro día perdí un amor Música El otro día perdí un amor Ay, qué tristeza Ay, qué tristeza Qué destino Ella me daba su calor Y yo le daba mi cariño Nomás se fue sin dar razón Ay, cómo extraño el cariño Jamás, jamás podría olvidar Jamás podría olvidar su amor Cómo me duele su amor Cómo me duele su querer Cómo me duele su querer Cómo me duele su cariño Cómo me duele que lo esté Cómo me duele su amor Si yo la quiero Y no la olvido Nomás quisiera yo saber Cómo me duele su amor Nomás quisiera yo saber, nomás quisiera yo saber ¿Quién me ha robado su cariño? Como me duele su querer, como me duele su cariño Como me duele que no esté, si yo la quiero y no la olvido Nomás quisiera yo saber, cuál es mi suerte y mi destino Nomás quisiera yo saber, nomás quisiera yo saber ¿Quién me ha robado su cariño? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.